El FC Barcelona no falla en casa, pero de nueva cuenta se encienden las alarmas. Imágenes devastadoras de Messi recibiendo atención médica. Todo iba viento en popa. La sociedad Messi-Grisman ya dio su primer golpe. El argentino asistió al francés para marcar el 1 por 0 tras un córner para convertirlo en el jugador número 41 al que da un pase de gol en un partido oficial del Barça. Pero al minuto 28 se encendieron todas las alarmas. Messi tuvo una jugada fortuita y tuvo que acercarse a la banda para ser atendido del muslo izquierdo. A la postre abandonó el terreno de juego y las alarmas se encendieron. Messi fue sustituido por quinta vez al descanso en toda su carrera. Tres de ellas han sido por lesión y no sucedía desde el 17 de enero ante el Athletic Club, en un juego que también se disputó en Camp Nou. La buena noticia es que no fue el sóleo. Una lesión engañosa que puede regresar cuando las cargas de trabajo aumentan.